Para recordarme que el cielo es mi destino Llegaste tú, que eres la verdad Empieza el propósito de mi felicidad Llegaste tú, cómpleme en su amor Para abrazarme y decirme que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado Cuidaré con tu amor a quien me has confiado Alejo la tristeza sembrando alegría Gritaré al cielo, gracias por la vida Cuando el mundo caía en tristeza y desolación Cuando pensábamos que ya no había solución Cuando los sueños se quedaban en la habitación Y esperábamos con él ya que saliera el sol Llegaste tú, me devolviste la vida Bañaste con tu sangre todita mis heridas Llegaste tú, me mostraste el camino Para recordarme que el cielo es mi destino Llegaste tú, que eres la verdad En ti está el propósito de mi felicidad Llegaste tú, me mostraste el camino Para recordarme que el cielo es mi destino Llegaste tú, me mostraste el camino En ti está el camino Llegaste tú, me mostraste el camino Llegaste tú, me mostraste el camino Llegaste tú, me mostraste el camino Para abrazarme y decirme que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Tal vez mañana no amanezca Tal vez las flores no florezcan Pero si tú estás conmigo Tengo agua que refresca 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 ¡Gracias! 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 Hermana Nazaret ¿Y qué nos espera en el cielo? Te lo voy a responder a través de esta canción Dice así ¿Cómo sería una fiesta en el cielo? Me preguntaba mientras oraba Jesús me contesta todo en un sueño Y se los quiero compartir para cantar junto a ti ¡Vamos con la espalda! ¡Eso! ¿Qué es lo que va a haber en el cielo, hermana? ¡Una fiesta! ¡Eso! ¿Cómo dice? Hay una fiesta, una fiesta en el cielo Están reunidos los santos Interceden por ti Por ti y por ti Hay una fiesta, una fiesta en el cielo Están reunidos los santos Interceden por ti Terecita repartiendo flores Francisco hablando con las palomas Tomás escribiendo un libro Antonio buscando lo que había perdido ¡Ay! Hay una fiesta, una fiesta en el cielo Están reunidos los santos Interceden por ti Hay una fiesta, una fiesta en el cielo Están reunidos los santos Interceden por ti Esta fiesta no termina Es el banquete terro Dios nos ha reunido Estás llamado a unirte a este canto Para comer del mismo banquete Y así disfrutar con todos los santos ¿Cómo dice? Hay una fiesta, una fiesta en el cielo Están reunidos los santos Interceden por ti Por ti y por ti Hay una fiesta, una fiesta en el cielo Están reunidos los santos Interceden por ti Y así es Claro Bueno y con esta fiesta en el espíritu Les damos la bienvenida a todos ustedes Querida familia A este programa Cenáculos en Familia Quiero agradecerles Y estoy muy alegre Estamos muy alegres Por compartir con ustedes cada sábado Y también por saber que poco a poco Cada vez va creciendo más Nuestra familia comunicadora Con personas de todas las partes del mundo Bueno y también quiero saludar A mi hermana Nazaret Hola hermana Martín Hermana Andrea Y a mi hermana Andrea Y pues también quiero decirles a ustedes Que desde su casa pueden ponerse cómodos Y pueden comenzar a sentarse Comenzar a estar disfrutando ese programa Y nosotros también podemos tomar asiento Claro que sí Y es que nos vamos a disfrutar totalmente este programa Porque como pueden ver Estamos como decimos en Colombia De pachanga De fiesta ¿Por qué? Porque el tema que les traemos hoy Es espectacular Llena nuestro corazón de un gozo Y una alegría indescriptible Sí hermana Y es que ninguna Ninguna dicha Querida familia Se puede comparar Con la alegría Que viviremos Que gozaremos en la eternidad ¿Cierto hermanas? Por eso Hoy vamos a profundizar En un tema hermosísimo Que es Cómo vamos a gozar En la eternidad De la dicha De tener a nuestro Padre del Cielo Por toda la eternidad Allá en la casa de él Amén En esta cuarta temporada Así como tú lo dices Pues hemos estado hablando De temas Que van alrededor De las interrogantes Del corazón humano Y En estos últimos temas Hemos hablado De las postrimerías Como el juicio El purgatorio El infierno Y esta noche Vamos a hablar De la última postrimería Que es El cielo A donde todo católico Anhela llegar Por eso El tema de este día es ¿Qué me espera en el cielo? Claro que sí Pero para poder llegar al cielo Hay que desearlo Hay que anhelarlo Con todo el corazón Yo les explico Un ejemplo Así por encimita Un estudiante ¿Cierto? Cuando está en bachillerato Y ya está terminando Pues él empieza A planear su futuro Y él dice Bueno A ver Yo quiero hacer Tal carrera Luego voy a hacer Esta especialización Este doctorado Yo hago las cuentas Y más o menos En tanto tiempo Pues yo voy a entrar Yo quiero entrar En tal empresa A trabajar Pero eso sí Yo después quiero Independizarme Y fundar mi propia empresa El muchacho La tiene clara Él sabe cuál es su meta Después de tanto esfuerzo Su meta Es tener su propia empresa Pues lo mismo nosotros Tenemos que tener Nuestra meta clara No es el purgatorio Eso no Nuestra meta Es el cielo Pero les cuento una cosa El cielo Solamente Llegan las personas Valientes Las que se esfuerzan Las que lo dan Todo Las que se entregan Por completo Y luchan Por alcanzar Ese lugar tan especial Y lo que dices Hermana Andrea Me recuerda A la historia Bueno Más bien Es el ejemplo Del atleta Del que nos habla San Pablo Un atleta ¿Qué hace? Se esfuerza Se disciplina Se levanta temprano Hace ejercicio Todos los días Cambia su estilo De alimentación ¿Todo para qué? Para ganar una corona O un trofeo Que es terreno ¿Cuánto más nosotros No debemos hacer Para ganar esa corona? Ese trofeo celestial Que nos aguarda Nuestro papá Dios ¿Y quién nos motiva A hacer todo eso Hermana Martina? Si afuera es el mundo ¿Cierto? Una corona Que se marchita En la vida cristiana Es el Espíritu Santo El que nos anima Y que nos impulsa El que nos lleva Precisamente Para poder esforzarnos En ese camino Pero yo las invito En estos momentos A que invoquemos Este amigo celestial Esta persona Esta tercera persona Del Espíritu Santo Así que las invito Y a ustedes también Iniciemos Este momento De oración Este momento lindo De intimación Con el Espíritu Santo Diciendo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno En estos momentos Vamos a poner El corazón Muy cómodo Muy tranquilo Así que Les invito Para que cerremos Los ojos Para que soltemos Tal vez en este momento El Fami Book Que tenemos ¿Cierto? Soltemos todo Lo que tengamos Dispongamos El corazón Dispongamos También Nuestra mente Nuestra voluntad Y vamos a pedir Vamos a pedir Al Espíritu Santo Así como María Estaba Con los apóstoles ¿Cierto? Estaban reunidos Y Cuando llegó El Espíritu Santo Decía que llegó Como lenguas de fuego Aquí lo representamos En esta vela Que nuestra hermana Andrea Está prendiendo Porque eso es El Espíritu Santo Hermanos Es la luz Es nuestra luz Sin el Espíritu Santo No podemos nada Entonces vamos a decir Le vamos a aclamar Ven Espíritu Santo Si en estos momentos Estás viviendo Un momento de oscuridad En tu vida Estás viviendo Un momento de debilidad Si sientes en tu corazón Que para ti No es el cielo Estás equivocado Hemos sido creados Creados Para Para nuestra Patria eterna No para vivir De esclavos Aquí totalmente Pero es necesario Creer Creer Que el Espíritu Santo Mora en nosotros Vamos a decirle Ven Espíritu Santo Ven llena mi corazón Dile Alábalo Con las palabras Que puedan hacer De tu corazón Y dile Ven Espíritu Santo Te necesito Te amo Quiero cambiar Mi vida Quiero llegar Quiero llegar A esta casa Que Papá Dios Me ha preparado Con tanto amor Por manos De su Hijo Querido Prepárame Capacítame Espíritu Santo Entrégale Entrégale Al Espíritu Divino Todo lo que hay Allí dentro Que sientes En tu corazón Que no está Permitiendo Que vivas Ese cielo En la tierra Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don en tus dones Espléndido Luz que penetras Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven dulce huésped Ven del alma Descanso en nuestro esfuerzo Dile ven 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 sobre mí Díselo tú Suplícale Dile ven 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 Sobre mí Y dispuesto el corazón Vamos a decirle con todo el amor Al Espíritu Santo Esta oración Que hemos hecho como familia Como familia que somos Y vamos a decir Ven Santo y Divino Espíritu Prometido por Jesús Ven como luz Ilumíranos a todos Ven como maestro Y muéstranos cuán corta y bella es la vida Ven Ven Oh Santo Espíritu Como lengua Y enséñanos a alabar a Dios sin cesar Ven Ven como nube Desciende a nuestras almas Como suave rocío Ven Como lluvia copiosa Y apaga en nosotros El incendio de las pasiones De la agresividad De la sed de placeres Y del egoísmo que tenemos todos Ven como fuego Que nos abraza Para que ardiendo de amor divino Demos paso a la paz A la justicia Y al amor Amén Reparte tus siete dones Según la fe de tu siervo Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Ven dulce huésped del alma Ven y haznos de nuevo Ven Díselo tú Ven 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 sobre mí Ven Espíritu de Dios Ven 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 sobre mí Bueno después de haber invocado el Espíritu Santo Vamos a ofrecer este Santo Rosario Y vamos a colocar En este día vamos a rezar los misterios gloriosos Y en este primer misterio vamos a colocar en el corazón de Mamita María Estas intenciones Pedimos por el cumpleaños de Claudia Castilla De Génesis Fernanda Calderón De Camila Rincón A todas estas personas Feliz cumpleaños Que el Señor les bendiga y les ilumine en todas las intenciones que tienen en su corazón Pedimos por las necesidades diarias Las necesidades de Diana Rivas De Carlos Pérez Por la familia del joven Felipe Se suicidó Entonces vamos a implorar a María Santísima Que lo interceda por él Y que su alma pueda descansar en paz En este primer misterio Contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Jesús está vivo En la cruz venció la muerte Vida no dio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Homibuén Jesús Perdona nuestros pecados Víbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bueno querida familia Yo quiero aprovechar para decirles que Este es el momento de que nos pongan Cuáles son sus preguntas Y las inquietudes que tienen para el programa Y bueno vamos a dar inicio a nuestro tema El día de hoy Que es ¿Qué nos espera en el cielo? Y para empezar yo quiero que miremos Cuál es la definición que nos trae el catecismo Acerca del cielo Entonces vamos a mirar En los numerales 1023 1029 1721 Y 1722 Estos numerales Los hemos resumido En un párrafo ¿Listo? Entonces se los voy a leer Dice así El cielo es la participación En la naturaleza divina Es gozar de Dios Por toda la eternidad La última meta Del inagotable deseo De felicidad Que cada hombre Lleva en su corazón Es la satisfacción De los más profundos Anhelos del corazón humano Y consiste En la más perfecta Comunión de amor Con la Trinidad Con la Virgen María Y con los santos Los bienaventurados Serán eternamente felices Viendo a Dios Tal cual es Qué maravilla Qué cosa tan hermosa Y sabe qué es lo que a mí me sorprende Hermanas ¿Qué? Hay una cosa que a mí me sorprende Es que hay gente que dice Que el cielo es aburrido El cielo es aburrido Hermanas No No Para nada El cielo es lo más divertido O sea Si nosotros pudiéramos ir al cielo Lástima que no hemos podido ir a conocerlo Pero eso es espectacular Nosotros no tenemos Ni idea de las maravillas Que nos vamos a encontrar Cuando lleguemos a ese lugar Tan hermoso Porque ese lugar es el premio Dios mío Ya nos vamos a encontrar Con muchas maravillas Pero bueno Yo quiero como Resaltar esta frasecita Que me encantó Que nos menciona el catecismo Y es En el cielo Serán colmados Todos los anhelos Más profundos Del corazón humano Ustedes se imaginan Eso es una eterna Es una eterna novedad De felicidad en Dios Eso es espectacular O sea Imagínense No hay nada que lo supere Eso es una cosa maravillosa Entonces nada Yo los animo Porque de verdad Nada que ver de aburrido El cielo es lo más emocionante Ustedes imagínense Coger en toda nuestra vida Todos los momentos más felices Que hemos vivido A eso agrégale Todos tus deseos Todos tus anhelos Y tus sueños Los más audaces Los más difíciles Los que tú creíste Imposible alcanzar Todos cumplidos Colmados Completamente Eternamente Y que cada momento Que vives en el cielo Se supera al anterior Imagínate Cada momento mejor No es espectacular Imposible Imposible Encontrar algo mejor Es tan impresionante Lo que estás diciendo Hermana de Andrea Y yo quisiera Que hagamos eso Una práctica Así desde sus casas Ustedes hermanas Imaginémonos Cómo sería nuestro cielo Como ustedes se lo quieran imaginar Pónganle todas las cosas Que le agraden Las montañas Los ríos Las florecitas Que más les gusten Y quítenle todo aquello Que les disgusta Las tristezas Las preocupaciones Los desánimos Quítenle todo aquello Que les disguste ¿Ya se lo están imaginando? Ya Ya Entonces a eso Añádanle todo lo bueno Que le puedan añadir Y ya lo tienen imaginado Ahora sí Ya Y en sus casas Ya lo tienen imaginado Pues déjenme decirles Que eso que se imaginan Como yo lo diría Es una nada Una nadita Comparado Con lo que nos espera En el cielo ¿Por qué? Porque en el cielo Va a haber eso Y mucho más Por eso Es que los teólogos Intentan Describir Cómo es el cielo Y al no poderlo Describir Porque no lo hemos visto Describen Lo que no es el cielo En el cielo No habrá hambre En el cielo No habrá persecución En el cielo No habrá injusticias En el cielo No habrá desánimos ¿Sí? Pero ese es un buen inicio Para poder describir Algo del cielo No lo es todo Porque quedaría muy corto Hermana Pero mire Que digamos A mí me encantan Las galletas de chocolate Y cuando tú dijiste Que nos imagináramos el cielo Yo me estaba imaginando Mi cielo lleno Una casa llena De chocolates Y de galletas O sea Y me dices Que ya no va a haber hambre O sea Que no me va a poder Comer eso Vas a tener No una casa Vas a tener una mansión Entonces ya Con toda esa mansión Ya solo de verla No te va a haber hambre Mejor dicho Como diría San Pablo Porque el Señor Lo lleva al tercer cielo ¿No? Y que dijo San Pablo Ni ojo vio Ni oído yo Lo que el Señor Tiene preparado Para los que le aman Amén Amén Bueno hermanita Nazaret Ya que usted mencionó La palabra de Dios ¿Qué le parece Si nos vamos A la siguiente sección Para la luz De las sagradas escrituras Ir desarrollando el tema Claro Vamos a ver Que nos dice la Biblia Bueno Y entonces Vamos a continuar Diciendo que la teología cristiana Nos enseña Que la felicidad Que vamos a vivir En el cielo Se puede clasificar En tres puntos Y son los siguientes Ver Amar Y poseer a Dios Pero yo quiero Que podamos comprender Un poquito mejor esto Entonces tratemos Lo de explicar Yo voy a empezar Por ver a Dios ¿Cierto? ¿Les parece? Entonces este es el momento De sacar nuestras Biblias La sagrada palabra de Dios Y busquemos En la primera de Juan En el capítulo 3 Versículo 1 Al 2 Y nos dice La palabra de Dios Miren que amor Nos ha tenido El Padre Para llamarnos Hijos de Dios Pues lo somos Por eso El mundo No nos conoce Porque no Le reconoció A él Queridos Ahora somos Hijos de Dios Y aún No se ha manifestado Todavía Lo que seremos Sabemos Que cuando se manifieste Seremos semejantes A él Porque lo veremos Tal cual es Palabra de Dios Palabra de Dios Que maravilla De palabra de Dios Y es que Yo quiero explicar Una cosa Hermanos Mientras estamos En este camino En esta vida Vamos caminando Y en ese camino Nos encontramos Tropiezos Tristezas Cosas duras Es verdad Hay momentos En nuestra vida Donde decimos A mí me cuesta En esto que estoy viviendo Ver a Dios A mí me cuesta Poderlo contemplar O sea Decir que lo estoy viendo Porque me siento En una oscuridad Si tal vez estoy En una aridez De mi alma O si Dios permite Que esté pasando Por un desierto Y uno dice Ver a Dios Ver a Dios Pero hermanos Eso se soluciona En el cielo Y en el cielo No vas a tener que No vas a tener que Vivir de fe No, ahí ya se acabó eso Tú vas a conocer Completamente a Dios Te lo puedo explicar De esta manera Cuando ya estés En el cielo Lo vas a contemplar Cara a cara Sin velo Sin oscuridad Sin nada que te lo oculte Vas a estar junto a Él Lo vas a conocer Tan plenamente Que te vas a unir a Él Te vas a configurar Con Él Inclusive Vas a tener Una unión Esponsal y amorosa Con el Señor Eso es lo que muchos dicen Que es como la visión Beatífica Que es contemplarlo Ver a Dios Conocerle por completo Ahí ya no hay nada superior Porque esa es la mayor Aspiración que tenemos Los cristianos Es nuestro mayor anhelo Para eso fuimos creados Para el cielo Para Dios Para estar con Él Para contemplarle Que bonito hermana Y sabes que Es que esto me hace recordar Un poquito El ver a Dios Es como Como cuando nosotros Vemos a un familiar Que no hemos visto Hace mucho tiempo Imagínense En 15 años De no haber visto A ese familiar Que tanto ama Después de 15 años Uy Cuando uno lo ve Es algo increíble Impresionante Imagínense Que hemos venido de Dios Y toda nuestra vida No hemos visto a Dios Cuando lleguemos al cielo Ver a Dios Va a ser algo Muy impresionante Claro y saber Que somos hijos O sea que realmente Digamos uno aquí en la tierra Puede decir Me siento muy abandonado Pero saber que realmente Es que papá Dios Es tu padre Y nos espera allá Nacimos de Él Y volveremos a Él Espectacular Y para poder ver a Dios Debemos también Progresar en este Caminar de santidad Este caminar de santidad Que en el cual Para poder Seguir en este camino Debemos Abrirnos al amor de Dios Y esto nos lleva A la segunda felicidad En el cielo Que es Amar a Dios Y como nos dice En la Biblia En Germías 31 Del capítulo 31 Del versículo 3 Al 6 Dice lo siguiente De lejos Y a veces le apareció Con amor eterno Te he amado Por eso Te he reservado Mi favor Te reedificaré Y quedarás Reedificada Doncella Capital De Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios nos ha amado Desde toda la eternidad Querida familia A cada uno de nosotros De una manera personal Y ese amor Se plenifica Cuando estemos En el cielo Junto a él Cuando nosotros Recibamos ese amor Y experimentemos ese amor Nuestra mayor felicidad Será El poder amarlo Y que bonito Que nosotros Estamos llamados A tener un anticipo De ese amor Aquí en la tierra Poder disfrutar Del amor De amar a Dios Lastimosamente No todos podemos No todas las personas Aceptan Y quieren amar a Dios No todas las personas Reciben esa dicha De esa felicidad ¿Por qué? Porque prefieren el pecado Prefieren Seguir con sus placeres Y deseos desordenados Lo que hace Incapaz al corazón De amar a Dios No, y es que es muy importante El hecho de amar a Dios Porque aquí voy con La tercera felicidad Y es que cuando Logramos amar a Dios Llegamos al punto De poseerlo Poseer a Dios O sea Y esto es muy bonito Porque como decía Nuestra hermana Martina No solamente Vives el anticipo Aquí en la tierra De amarlo Sino vivir el anticipo Aquí en la tierra De poseer De vivir De experimentar En ti Y en mí El amor de Dios El conocimiento de Dios Y en sí Al Dios mismo O sea Somos hijos del Padre Y esto Nos lo dice En la primera de Juan Del 14 al 15 Vamos a leerlo Y esto es muy bonito Porque ahorita Nos vamos a preguntar Bueno, pero ¿Cómo poseer a Dios? O sea ¿Cómo? Sí, Dios es incontenible Pero aquí No lo dice San Juan Y dice A Dios Nadie le ha visto Nadie le ha visto ¿Cierto? Nunca Nadie le ha visto Pero si nos amamos Los unos a los otros Dios Mora en nosotros Y podemos decir Que su amor Ha llegado A nosotros A la perfección En esto Reconoceremos Que en que Moramos en él Y él en nosotros En que nos ha dado Su espíritu Si uno confiesa A Jesús Como hijo de Dios Dios mora En él Y él En Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí se encierra Todo hermanos Y amada familia ¿Por qué? Porque es que La clave fundamental Para poseer a Dios Es el amor Pero no es ese amor De yo amo a Dios Y odio a mi suegra ¿No? Aunque yo sé Que eso no pasa Pero podría llegar a pasar ¿Cierto? O yo amo a Dios Pero no me soporto La hermana No Todo lo contrario Decía nuestro padre Antonio Amar es soportar Y queremos ver El amor de Dios Queremos ver La presencia de Dios Está en el hermano Está en el otro En aquel que sufre Entonces Tenemos que tener Esto muy claro Que el amor de Dios Se ha instaurado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo O sea Si Dios es amor El amor Entre el Padre El Hijo Es el Espíritu Santo O sea Que nosotros Podemos llegar A verlo Amarlo Y a poseerlo Solo si tenemos Un caballero Él espera Él espera Pero Dice la palabra Teme al Dios Que pasa Porque solo pasa Una vez Entonces que bonito Que tú y yo Podemos tener Esa puerta abierta Y podemos decir Pero como hago Para abrirla Cuando nosotros Empezamos a tener Rencores Se va cerrando Falta de perdón Se va cerrando Egoísmo Egoísmo Se va cerrando Y en esto Caemos todos Pero nunca es tarde Hermanos Estamos vivos Entonces Pidamos la gracia Del Espíritu Santo Para que Jesús Entre y abra Las puertas De nuestro corazón ¿Cierto hermana? Pero digamos En una palabrita La conclusión De nuestro tema Para que nuestra familia Lo pueda comprender mejor Entonces Lo primero Es que Vamos a ver a Dios La segunda Felicidad en el cielo Vamos a amar a Dios A nuestra plenitud Y la tercera Es que vamos a poseer A Dios Amén Así sea Entonces Y familia Vamos a darle paso A la persona Que nos va a colaborar Con el segundo misterio Muy buenas noches Saludamos a don Cresencio Hola Él nos saluda Desde Estados Unidos ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Hermana Muy buenas noches Gracias por la oportunidad Que me brinda De participar con ustedes De verdad Que es una verdadera bendición Poder compartir con ustedes Este espacio Muchísimas gracias Bienvenido Gracias Por favor cuéntenos ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno Primeramente Que nada Que pedirle mucho Adiós por ustedes Por las vocaciones Sacerdotales y religiosas Y por la salud De De Agustina Elías González De Jesús Macías De Magali Cepeda De Norberto Meléndez De María De Jesús Hernández De Marta Rocío Macías Y Arlet del Del Muñoz Arlet del Rocío Muñoz Macías Así es Entonces vamos a sumergir ¿Tienes alguna otra intención? Perdón No, no Está bien hermana Listo Perfecto Entonces vamos a sumergir En el corazón inmaculado De la Santísima Virgen María Todas estas hermosas intenciones Ya que tú has hecho Partícipe A la vida religiosa Y a todas estas personitas Para que Mamá María Interceda por ello Entonces vamos a contemplar La ascensión de Jesús al cielo Jesús les dijo A los discípulos Id a todo el mundo Y anunciad que estoy vivo Ha llegado el momento De volver a mi Padre Estableceré mi reino Y mi gracia voy a darle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo De nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Hoy siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Amén Bueno Crescensio Muchísimas gracias Por participar en el programa De verdad Que Dios te bendiga Infinitamente A ti y a toda tu familia Gracias Muchísimas gracias Hermanas Y también Ponemos en oración A una hermana De allá Colombiana Que está acá con nosotros Está hospitalizada Erika Rivera También Claro que sí Claro que sí Esa intención También queda en el Inmaculado corazón De la Santísima Virgen María Muchísimas gracias Hermana Que Dios les bendiga Dios te bendiga Gracias por todo Dios te bendiga Mucho Dios te bendiga Hasta luego Hermana Gracias Que felicidad Construimos nuestra vida En santidad ¿Cierto? ¿Por qué? Porque precisamente Ese premio tan grande Tiene que haber Un trabajo Y un esfuerzo Aquí en la tierra ¿Sí o no? Ustedes que piensan Hermana Sí hermana Pero ¿Y qué es la santidad? Uy me corchaste No mentiras No yo estudié Yo estudié ¿Qué es la santidad? Está feo Ojo pilas Para el siguiente programa No Resulta que la santidad Hermanos Y querida familia Para mí En lo personal Me recuerdo Una frase De nuestro padre Antonio Que decía Conócete Acéptate Y supérate Es Conocerte Conocerme Como soy No lo que quiero ser No lo que demuestra Ante los demás Mira que Santa Teresita Niño Jesús Decía que lo que más Nos costaba En el camino De la santidad Era amar Nuestras miserias Y creo que Esa En eso Se cimienta Nuestra vida En el camino De la santidad En poder Conocerme Conocer Que eso soy Vos soy barro Somos La palabra de Dios No lo dice Somos unos gusanitos De Israel Eso somos Somos nada Nada En las manos Del padre Amarnos Amarme como soy Si A veces me levanto Siendo una cucaracha Patas arriba Eso soy Si La santidad Cuesta Y superarme No quedarme ahí Cierto La santidad No se construye Comiendo espaguetis Tengo que Es un esfuerzo De todos los días Bueno Para mí No sé Para la hermana Andrea Que es la santidad Pues a ver hermana No sé Para mí la santidad Es cumplir la voluntad De Dios Lo que Él nos manda Si uno lo cumple Como Él lo pide Así para el mundo No sea algo grande O sea demasiado grande Para mí Esa es la santidad Guau hermana Impresionante hermanas Ustedes como me edifican La verdad Cada vez aprendo más De ustedes Y es que Para poder Llegar al cielo Como lo decía La hermana Nazaret Debemos seguir Ese camino de santidad Y es tan bonito Porque todos Todos Absolutamente Todos Estamos llamados A ser santos Desde nuestro bautismo Y es que La santidad No No nacemos Siendo santos Nosotros Nos hacemos santos Diariamente Esforzándonos Día a día Por lograrlo Nosotros Debemos Amar a Dios Amar a nuestros hermanos En eso también Consiste la santidad Y es que Hay una realidad Y la realidad Como lo habíamos dicho En programas anteriores Nosotros tenemos Una libertad Claro Para ser santos Debemos amar Pero dentro De nuestra libertad Si nosotros No elegimos a Dios Y elegimos al pecado Vamos a tener O sea Un camino Que no nos va a llevar A la santidad Y es por eso Que a veces Muchas personas Piensan que La santidad Son hacer Grandes cosas Grandes proezas Pero no El Señor Nos dice Y muchos Y todos los santos Que han pasado Por la tierra Nos dicen O sea Hacer Las pequeñas cosas Del diario vivir Pero con un gran amor El poder El poder esforzarnos Por ayudar Al que lo necesite Eso es santidad El poder cumplir Con todos Con todos Nuestros trabajos Siendo madres Siendo esposos Siendo hijos El poder hacer bien Lo que el Señor Nos pide cada día Y llevar nuestra cruz Diaria Eso es santidad Claro que si hermanita Pero muchos Se pueden estar Preguntando Y específicamente ¿Cómo? Pues hermanos Teniendo nuestra alma En estado de gracia Bueno Ahí va la segunda pregunta ¿Y qué es gracia? A ver hermana Nazaret ¿Qué es gracia? La segunda corchada Bueno La segunda corchada Ustedes como que me trajeron A acolcharme Pero Bueno Pues pensando Pues no sé La gracia Yo me recuerdo Una vez que yo tenía Un amigo que era costeño Y me decía Gracias hermanita Gracias por todo Lo que hace Gracias por ahora Entonces yo creo Que cuando un costeño Te dice gracia Gracias ¿No es eso? Está muy bueno Está muy bueno Sí Puede ser que eso sea gracia Pero yo le estoy hablando De otra gracia De la gracia santificante La gracia santificante Es un don sobrenatural Que Dios infunde en el alma ¿Y cómo se hace eso? Pues mira Dios nos hace partícipes De su divinidad Es decir La Santísima Trinidad Dios Padre Jesús Y el Espíritu Santo Habitan nuestra alma Es algo tan maravilloso Porque Él está siempre Dentro de nosotros Pero eso sí Les voy a comunicar algo La gracia santificante No es compatible Con el pecado mortal Y de ahí su nombre Mortal Porque destruye La vida de gracia La vida sobrenatural Del alma Es algo así como Nos explicaban En el inicio del programa Que Nazaret nos decía Pues que teníamos Una puertica En nuestro corazón En nuestra alma Donde Dios entraba Donde Dios mora Ahí dentro Dentro de nosotros Donde Él habita Pero cuando Se entra En pecado mortal Le decimos a Dios Por favor Salte de aquí Y cogemos Cerramos la puerta Y le echamos ya Le decimos Ya no puedes entrar Y puede ser Como decía Nuestra hermana Nazaret Es un caballero Si tú no lo invitas Si tú no lo dejas Él no te obliga Él no entra Entonces realmente Cuando una persona Está en pecado mortal Mata su alma La deja muerta en vida Hermana De verdad me impresiona Mucho porque Es que escuchándote Hablar así de suavecito Yo digo Entonces así es la gracia O sea es algo muy suave Que todos En esto No estamos exentos Ninguno Pero todos estamos En una gran lucha Entre la ganamos La perdemos La ganamos La perdemos Pero Aquí les vamos a dar Seis tips Para poder mantener Esa gracia Y no dejar que el cachimorada No la quite Bueno Y es que la primera gracia La primera gracia No El tip que les vamos a dar Es Primero la oración Muy importante Padre Pío decía La oración Es el pan Y la vida del alma Es la llave Al corazón de Dios Es ese tú a tú Que tenemos con Jesús A diario No solamente en la misa Sino constantemente Porque Estamos hablando Que la vida Aquí en nuestro corazón No hay que dejarlo solo La siguiente es La huida A las ocasiones Del pecado Chao Por ahí hay una frase Que dice Lo que nos sirve Que nos estorbe Y la verdad En esto si se aplica Porque si vemos Que tenemos acciones O tal vez Flaquezas O inclinaciones Que nos apartan De la gracia Hay que cortar con ellas Radicalmente El sacrificio El sacrificio No vamos a ir al cielo Comiendo espaguetis O sin hacer nada El sacrificio Es muy importante Porque decía Nuestro padre fundador El cielo merece Violencia Pero no violencia Contra el prójimo No 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 Violencia Contra ti mismo Es una lucha Es una pelea Constante Contra 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 Mi mismo Cierto Es muy importante Él decía Es un Quita Quita Pon Pon Quita Todo lo que No te sirve Tus vicios Y pon Pone todas las virtudes Que necesitas Para lograr tu camino De santidad Vamos con La siguiente La frecuencia En la recepción De los sacramentos No nos confesemos Una vez cada 40 años Yo creo que Una vez cada 40 años Que barramos la casa Eso va a ser Muy cochino Y nadie va a entrar Cierto Mucha basura Mucha basura Imagínate Entonces tratemos De confesarnos Seguido Busquemos los sacramentos Recibamos a Jesús No nos contentemos Con lo mínimo Si no estamos Bautizados Bauticémonos La primera comunión Es muy necesario Todo esto ayuda A nuestra preparación Para ir al cielo La devoción a María Muy importante No se ha visto En la historia Un santo Que no sea mariano Jesús nos la dejó Por madre Y nosotros Tenemos que preguntarnos Cómo la estamos cuidando Dentro de nuestra casa La vivencia De las bienaventuranzas Mateo 5 6 y 7 De tarea Leámoslas Miremos Cómo el Señor Va preparando Nuestra alma A través de las obras De caridad Esto es muy importante Hermanos Bueno Yo creo que Esto aquí tenemos Pero harto Harto Para poder sacarle provecho Y mucho para poner En práctica También Entonces con todo esto Que estamos aprendiendo Vamos a dar paso A qué nos enseña La iglesia Quiero empezar esta sección Queridas hermanas La santa La santa más grande La santa más grande Que podemos encontrar Muchos piensan Que por ser la madre De Dios Es una santa Pero no Ella es santa Por mantenerse pura Por mantenerse inmaculada Sin mancha de pecado Ella logró cumplir La voluntad de Dios En todo momento Y es una poderosa intercesora Y aliada Para poder Para que nosotros Podamos llegar al cielo Su grandeza radica En que en todo momento Quiso agradar Y complacer a papá Dios Por eso En este momento Nosotros Los invitamos A ustedes Querida familia Para que En todo momento Acojan a María Como su intercesora En los momentos De desaliento En los momentos En los que están pasando Pruebas Tribulaciones Cuando sienten Que ya van a botar La toalla Y no quieren saber de nada Invoquen la presencia De María Invoquen a María Santísima Para que ellos Ella les dé la fuerza Necesaria Para continuar En este caminar Y algún día Así poder llegar al cielo Si hermana Y sabes por qué también Porque mamá María Es mamá Como lo hemos dicho Y todos los que nos están Escuchando Que son madres Cabezas de hogar Madres de familia Sabemos que no podemos Dejar por ahí A nuestros hijos Aún más mamá María Que Jesús le encomendó Esa hermosa tarea De cuidarnos Entonces Ella nos cuida también En los momentos Ya cuando estamos Agonizando Ella está ahí Ella no 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 abandona A los devotos A los que se le han Consagrado Su corazón Entonces Mamá María Es indispensable En nuestro camino De santidad Y hoy quiero contarles Una historia Queremos contarles Una historia Muy muy hermosa Resulta Tal vez Algunos la han escuchado Pero la vamos a decir Para los nuevos Resulta que como todos Los días San Pedro Se encontraba En las puertas Del cielo Era su trabajo ¿No? Revisando que todo El que entrara Tuviera pasaporte Porque sin el pasaporte Nadie podía entrar Ni disfrutar De todos los premios Celestiales Era indispensable Entrar por la puerta Con el pasaporte Pero resulta Que Dios Empezó a notar Algo muy extraño Empezó a ver gente Que no había visto Y que se ubicaban Allá en el cielo En varios lugares Entonces Dios se quedó pensando Y empezó a cuestionar El trabajo de San Pedro Así que los llamó Y le dijo Pedro Hijo ven Ven que te necesito Y señor Lo que pasa Es que Quiero preguntarte Una cosa Y es La verdad Tú estás cumpliendo Con tu trabajo Sí, sí Yo he estado cumpliendo Con mi trabajo No has sido descuidado Con la puerta Déjeme ver No, mire Todas las personas Que han entrado Yo he visto Claramente Que traen su pasaporte De entrada Bueno La verdad Es que Estoy un poco cuestionado Porque he visto Unas personas Extrañas O sea Nuevas Distintas Que no había visto Por acá En el inventario No, nada Oh, sí, señor Yo también veo Sí, sí Hay unas personas Que no deberían estar acá Pero Por la puerta No han entrado Pero necesito Que investigues Algo debe estar pasando No sé Tal vez una gotera Algo debe estar pasando Pregunta a un ángel No sé Sí, 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 señor En este momento Yo voy corriendo Muy bien Así es Resulta Que San Pedro Efectivamente Muy obedientemente Fue y miró Qué estaba pasando En el cielo Por allá Miró Por un lado Y el otro Y por fin encontró Lo que estaba pasando Así que rápido Se fue corriendo Donde Dios Y le dijo Señor, señor Ya sé Ya sé lo que pasa Es que en un muro Hay un gran hueco Y en ese hueco Hay una especie De rosario Por donde están trepando Las personas Y adivinen Quién lleva en las manos Ese rosario ¿Quién? Mamá María Ah, no No te preocupes Ella es así Déjala Es la Virgen María Y realmente Hermanos Esa es Mamá María Ella nos lleva ahí Muchas veces Cuando Jesús dice No O se esconde La Virgen Siempre dice Ay, mijito Pero por favor Él va a cambiar Esa es Mamá María Claro, hermanas Y es que definitivamente ¿Qué le va a negar Dios A su mamá? Nada Nada Ella es la mejor intercesora Que tenemos en el cielo Y bueno, hermanas Yo les voy a hablar también De otro santo El santo que les traigo hoy Es San Gregorio Man Es el primer monje Nombrado en el año 562 Y este nos habla Una cosa maravillosa Que vamos a ver en el cielo Y él dice algo así Como que cuando estemos en el cielo Todos nos vamos a conocer Y vamos a hablar de una manera Tan familiar Que incluso va a parecer Que en vida Nos vimos Y nos conocimos O sea que yo me imagino Algo así Como que por ejemplo Yo estoy en el cielo Y yo me encuentro Con Santa Teresa de Ávila Y le digo Hola Tere Vení Seguimos hablando Del tema que estábamos hablando El otro día Claro Tere Porque somos familiar Ya nos conocemos Y nos entendemos Y el santo Prosigue diciendo también Cuando veremos A esas personitas A todos por igual En el cielo Los veremos con un brillo Indescriptible Y también completa Su frase diciendo Y bueno Contemplando a Dios Que lo conoce todo Dígame ¿Qué será lo que no sabremos? Eso quiere decir Que cuando estemos en el cielo Lo vamos a conocer Y saber todo Eso que estás diciendo Hermana Andrea Me recuerda A una frase Que nos decía Nuestro padre fundador Antonio Lutens Bueno En el cielo Vamos a tener Tres sorpresas La primera sorpresa ¿Cómo? Yo estoy aquí La segunda sorpresa Y Pepito Que rezaba tanto Que era tan buena gente Y predicaba tanto No está aquí Y la tercera sorpresa Y Cuchiflina Que llevaba una vida Uy mejor que ni les cuento Y que pues yo la veía Media mala Uy Está aquí Guau O sea que nos vamos a llevar Grandes sorpresas Porque ella sortió ¿Saben por qué? Porque nosotros Humanamente Juzgamos las apariencias Pero Dios Siempre ve los corazones Y los conoce Claro Que increíble hermana Y que grande elección Porque esto nos cuestionará A todos Bueno pero en estos momentos Yo les invito Para que en el chat Coloquen Quienes quieren ir al cielo Diga Escriban Yo quiero Yo quiero Aquí nosotros que no escribimos Pero ustedes allá Escriban ya mismo De verdad ustedes quieren ir al cielo O todavía no No quieren ir al cielo Vamos a escribirlos Y mientras eso Vamos a cantar una cancioncita Muy particular Muy particular Que dice así Bueno ustedes me van a ayudar Hermanas Mientras toda nuestra familia Dice en estos momentos Escribe en nuestro chat Quiero ir al cielo Y que quieres hacer Cuando llegues en el cielo Que te esperas Vamos a cantar esta cancion Que dice así En el cielo se oye Y en la tierra se canta En el cielo se oye Y en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Con panderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor Con panderos y guitarras En el cielo se oye Y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamos todos a lavar al Señor con panderos y guitarras Vamos todos a lavar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez Que no me desesperara sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no, señora, ¿quién? A ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca ¿Quién está escribiendo, hermana? Bueno, ¿quién quiere ir al cielo? Daniela Pérez, ¿quién quiere ir al cielo? Bielka Tejedor, Daisy Trejo, El Dilberto Roncancio Abraham Santos, Viviana Quintero Erwin Carmela, Bielka, Carlos, Amparo Muchas personas quieren ir al cielo Y nosotras también ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Cómo dice? En el cielo se oye, cántalo En el cielo se oye, en la tierra se canta En el cielo se oye, en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Con panderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor Con panderos y guitarras Bueno, y después de haber cantado esta canción Que yo creo que nos alegra el corazón Y nos llena de esperanza ¿Cierto? Vamos a ver En este tercer misterio Vamos a contemplar La venida del Espíritu Santo Sobre los apóstoles En compañía de María Santísima Era la fiesta de Pentecostés María y los discípulos reunidos también Estaban orando Y el cielo se abrió La ráfaga de viento los envolvió Bueno, mamá María Y en este tercer misterio Vamos a pedir Todos juntos Por las personas afectadas Por la erupción del volcán En Palma, en España Te pedimos María Santísima Que fortalezcas estas personas Que han sido afectadas Aquellas que no encuentran a sus familiares Que los santos ángeles En estos momentos vayan Y cubran a todas las personas Con la sangre preciosa de Jesús También pedimos Por los cumpleaños de Carlos Gallego Un cooperador ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga Carlos Gracias por perseverar En esa vida de santidad Que no es fácil Aquí soportamos con paciencia Y en el cielo Venceremos con victoria También por la conversión De Emanuel Por su conversión Pedimos Por la conversión De la familia Castañeda Durán Pedimos a María Santísima Que por el Espíritu Santo Se ha concedido El don de la conversión Sobre estas personas Y por la salud La salud física Y espiritual De Jaime Pérez De Edilia Arisa Y de Matías Y de Matías Cangrejo Pedimos a San Rafael Arcángel Que sean asistidos Con su bálsamo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona A nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Bueno y aprovecho Para invitarlos A que nos escriban Todas las inquietudes Que tengan en el chat Y en el momento Del dialoguemos Podamos compartirlas Con el sacerdote Invitado Y continuamos con ¿Qué me espera en el cielo? Bueno Ya hemos hablado A lo largo del programa De cuáles son las felicidades Que tendremos en el cielo Y de la importancia Que existe El llevar un camino De santidad Ahora Vamos a hablar Acerca de los niveles Del cielo Más conocidos Como grados de gloria Bueno Esto no significa Que la felicidad Se encuentre por niveles Es decir Que la persona Que se encuentre En el primer nivel Va a tener mayor felicidad Que la persona Que se encuentre En el último nivel No Porque el cielo Es el mismo Para todos ¿Sí? Lo diferente Son las personas En cada nivel ¿Sí? Y también Es decir Que cuando nosotros Lleguemos al cielo Podamos alcanzar Esa gloria eterna Vamos a estar Plenamente colmados De felicidad Así nos encontremos En el primer nivel En el segundo nivel O en el último nivel Qué cosa tan maravillosa La que nos estás contando Hermana Y yo quisiera Dar el ejemplo Un poquito Más gráfico Claro Claro que sí Nos vas a dar algo De tomar No hermanita Muchas gracias Para la próxima Para la próxima Te traigo algo De tomar Bueno Entonces Yo quiero que observemos Miremos estos vasitos Mira que son diferentes Todos son distintos Diferentes formas Tamaños Estilos Pero Con la capacidad De llenarse De este líquido Que tengo En esta jarrita Me está provocando Se ve muy bueno Muy bueno Yo creo que hasta le cabe Un poquito más A este vaso A ver Pues llénalos todos Bien 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 llenitos Bien llenitos Porque Como podemos ver Estos vasitos Están completamente llenos Y así Vamos a estar en el cielo Llenos totalmente Todos del amor de Dios Por ejemplo Nazaret Yo quiero hacerte una pregunta ¿Cuál de estos tres vasitos Los ves más llenos? Pues sinceramente Yo Aunque son de diferente tamaño Yo los tres los veo Súper llenos Sí Yo también los veo Muy llenos A todos tres Y Esto me recuerda A lo que decía Santa Teresita Y ella lo explicaba De una forma Tan cercana Ella se refería Al primer vaso Al vaso más grande Que representa A todas aquellas personas Que en la vida Fueron muy generosas A todas aquellas personas Que se donaron Y se entregaron Que se ofrecieron Por amor a Dios Y que siempre cumplieron La voluntad de Él El segundo vaso El medianito Representa a aquellas personas En cambio Que también se esforzaron Pero en algún momento Tuvieron esa caída En el pecado Y luego Siguieron luchando Para poder levantarse Y el tercer vaso Y el tercer vaso Representa Aquellas personas Que vivieron Posiblemente Una vida Llena de pecado Pero al final De su vida Pudieron convertirse Pudieron aceptar El amor de Dios Y así Alcanzaron la salvación Que increíble Esto me deja Muy cuestionada ¿Por qué? Porque entonces En ese orden De ideas Los méritos Que nosotros Ganamos En la tierra Son como Estos vasitos O sea Según nuestra Fidelidad Según nuestro Abandono Nuestra caridad Con el prójimo Se van llenando ¿Cierto? Y digamos Es como Cuando uno va Consignando Para el cielo ¿Cierto? Pero también Pensaba En que Que puede destruir Todo esto Y cortar Todas estas Todas estas Gracias Y todos estos méritos El pecado original El pecado original Yo creo que es Como si llegara Y rompiera todo Y con Con el pecado Con el pecado Perdón Con el pecado mortal Con el pecado mortal Que obviamente Viene pues Con el pecado original Pero con el pecado mortal Nosotros Destruimos Todo esto Y Obviamente Es como si Se nos hubiera llevado Todas las gracias Todos los méritos Los perdemos Obviamente Que Es muy importante En esto Pedir la conversión De corazón Totalmente Porque nosotros Si queremos Empezar a consignar Esta vida de méritos Para el cielo Tenemos el primer paso Que pedir la conversión De nuestros corazones No Que renunciar A todo aquello Que nos separe de Dios Y también Es demasiado Importante Y básico Las obras de caridad Una vez Empezado Este proceso De conversión También El hecho De poder De poder De poder llenar En esta vida De gracia Nuestras obras Tratar bien Al prójimo Todo esto Va haciendo Que nuestro vasito Se ensanche ¿Cierto? Se ensanche Tanta la vida De gracia Que desde nuestra capacidad Podamos dar Lo mejor Qué lindo Eso que nos dice Y es que también Me ponía a pensar Porque estabas hablando Un poco Del pecado mortal ¿Cierto? Entonces yo a esto Le quiero agregar Una cosita Muy bonita Es que cuando Una persona Cae en pecado mortal Todos los méritos Que ha acumulado Hasta el momento Se pierden Se fueron a la basura Y se perdieron Pero si esa persona Se consagra Al inmaculado corazón De la Santísima Dice María Les tengo una buena noticia Ella ahí mismo Sale corriendo En defensa De su hijito consagrado Y coge todos Esos méritos Que se iban a ir A la basura Y los esconde En el cofre De su corazón Ella es el secreto De Dios Y ahí los guarda Y cuando esa personita Se confiesa Y vuelve a estar En estado de gracia La Dice María Le devuelve otra vez Los méritos Y uno nos puede Seguir acumulando Así que no aprovechemos Esta ganga La Diceita hermosa Porque entonces La Virgen María Es como ese atajo santo Que ella nos lleva Y nada se pierde Nada se pierde No hay nada que perder Solo mucho que ganar Que buen negocio Bueno entonces Ya me están informando Que tenemos A nuestra familia En línea Hola querida familia ¿Cómo han estado? Hermanita Muy buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Gracias a Dios Bueno Ellos son La familia Rincón Mayorga Desde Panamá Nos acompañan ¿Cómo están? Querida familia Cuéntenos ¿Cuáles son sus intenciones? Hermanitas Muy bien Muchísimas gracias Primero que todo A ustedes Por la oportunidad Que nos permiten De compartir Estos cenáculos Todos los sábados Somos unos fieles oyentes Uy qué chévere Bienvenido Bienvenido Aprendemos muchas cosas Muchísimas gracias ¿Cuáles son las intenciones Que ustedes quieren poner A los pies de mamá María? Hermanitas Nuestras intenciones Primero que todo A ustedes La comunidad A todas las personas Que Están reunidas Por medio Por medio digital Y a todos sus objetivos Sus metas Hermanitas Para que ustedes Puedan cumplirlas Bueno Por los jóvenes Que están perdidos Y alejados de Dios Para que haya la luz Por las personas Que se han muerto Por el COVID Y por otras enfermedades Que valen al cielo Muchísimas gracias Amén Amén Vamos a colocar Todas estas intenciones Que como familia Han puesto En el corazón De mamá María Las vamos a llevar Y que sea María Quien interceda Por estas intenciones Y en este cuarto misterio Contemplamos La asunción De mamita María A los cielos Terminada su vida En este tiempo terrenal La Virgen María Con los ángeles Con los ángeles Al cielo Va Bienaventurada Siempre inmaculada Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Nadamos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de toda más Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres 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 Bendita tú eres Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las salvas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Querida familia, les damos las gracias por haber participado con nosotros. Le pido al Señor que los bendiga inmensamente, que siempre los mantenga unidos y a esos chiquitines, que siempre los mantenga de su lado. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Chao, hermano. Gracias. Chao. Chao. Bueno, en este momento vamos a escuchar las palabras de Jesús a través de la Carta a los Discípulos. Señor mío y Dios mío, yo creo firmemente que Tú estás aquí, que nos ves, que nos oyes, que nos hablas al corazón. Te adoramos con profunda reverencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Santa María, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, santos y santas del cielo, venid e interceded por nosotros. Disípulos míos, muy amados, aunque Dios es inmenso e infinito en su grandeza y en todas partes se encuentra, aún así su morada particular es el cielo. Allí habita desde toda la eternidad y desde allí todo lo domina. Por eso, cuando yo invocaba a mi Padre, alzaba los ojos al cielo, lo mismo que cuando le daba gracias. Vuelvan también ustedes la mirada y el corazón muy a menudo al cielo, invocando a mi Padre para que sus pensamientos se eleven por encima de las cosas de la tierra y su visión de ello les recuerde aquello a lo que están destinados, el cielo. Será una invitación a subir cada día a la perfección, tendiendo la mano a sus hermanos, peregrinos como ustedes hacia la patria verdadera. ¿Cuán mezquino les parecerá todo lo que acontece en el mundo si tienen el espíritu tendido hacia las cosas celestiales? ¿Puedes acaso suponer lo que es el cielo? Es el lugar de las delicias, siempre en el gozo perpetuo eterno, en donde se realizan plenamente los anhelos más bellos y profundos. Allí, los nueve coros sirven a Dios, cantando incesablemente aquel santo, santo, santo que hace al alma liquidarse de amor. Allí, las flores místicas que perfuman el cielo son los santos, cada uno resplandeciendo en su virtud particular. ¿Qué torrentes de amor, de anhelos colmados es Dios? Está la caridad que hay en aquel lugar de delicias, que el más pequeñito del cielo goza con la dicha de los demás, y el mayor ama tiernísimamente al menor. Y los sentidos, cada uno con un placer especial, y las dotes gloriosas, la caridad resplandece en cada alma, como de potencia de muchos soles, con los deseos siempre nacientes y siempre colmados. El hombre, al entrar en la gloria, se liquidaría si Dios, con un rayo de esplendor de su gloria, efecto de comunicación divina, no lo fortaleciera. Esta es la mansión de Dios Padre, la que tiene preparada a todos sus hijos, a cuantos le llaman Padre, y se esfuercen de vivir como hijos dignos de Él. Allí gozarán de los bienes, no de una manera progresiva, sino de golpe. No necesitarán de la memoria para recordar, porque todo lo tendrán. Su entendimiento estará como identificado con Dios, y unido a su inteligencia infinita, verán todas las ciencias y todos los seres como su ser sin principio. Allá se realizarán las bienaventuranzas, y beberán sin saciarse de las fuentes del Cordero. La esperanza habrá dado paso a la plena realización, y la fe ya habrá recibido como premio la visión beatífica, la vista pormenorizada, cara a cara de Dios, de su Padre Celestial. Allí será, o dicha increíble, la posesión de Dios. Y entonces sí, que podrán decir, mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. ¿Qué andas buscando entonces, discípulo mío, vagando por las cosas terrenales, sin levantar tus ojos a la herencia eterna, a la casa de tu Padre, en donde se encuentra entre muchas moradas, la tuya, entre muchos tronos, el tuyo, ese lugar que yo he ido a prepararte? ¿Por qué temes las lágrimas y la cruz, cuando el dolor te compra la posesión de Dios? Ese dolor del que huyes, es, y quien lo dijera, el que más te aclara el cielo. ¿Por qué no buscas el bien infinito, en donde están encerrados todos los bienes, una vida en donde se encuentran todas las vidas, las penas pasan, y el premio es infinito. Una sola hora dura la prueba, y el premio será eterno. Es tan corta la vida para merecer el cielo. ¿Cuándo supo el hijo pródigo lo que era la casa de su Padre, sino cuando probó las algarrobas de los marranos? Levanten pues la vista a su Padre que está en los cielos, para que allá le busquen muy lejos de la tierra. Allá está su meta. Mientras que todo lo que le rodea las mismas cruces son solo un medio para llegar al cielo. Necesidad fecunda de sufrir es la que Dios ha puesto en tu alma, con la que te forma tus alas, para así alzar un día el vuelo hacia la gloria junto a Él. Sean pues fuertes ante el dolor, como lo fueron tantos santos que amaron al Padre Celestial, como lo fue la Virgen Soberana, como lo fui yo, el varón de los dolores. Si es fuerza llorar, lloren, pero que ese llanto les acerque al cielo, y bendigan sus cruces más que a todas las felicidades de la tierra. Miren las cosas de arriba. Arriba los corazones. Más arriba, a la residencia, al palacio, a la habitación en donde les espera un Padre amado, con el más fino pañuelo de su amor, para secar toda lágrima de sus ojos. Así sea. Se aparece en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies. Una corona de estrellas sobre su cabeza, el cielo la proclama como reina universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, hermanos, y vamos a dar paso a la siguiente sección, Dialoguemos. Bueno, y quiero presentarles al sacerdote que nos acompaña en esta noche. Él es el Padre Freddy Giraldo de la Parroquia María Nuestra Señora del Molino en Chile. Muy buenas noches, Padre. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido al programa. Grande en el corazón de Nuestra Señora y de San José. Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Ay, Padre, gracias por estar aquí. Qué alegría tan emocionante. No, igualmente una alegría poder estar compartiendo hoy en este sábado, dedicado a Nuestra Señora siempre en la iglesia, y compartiendo con esta comunidad tan linda, que siempre evangeliza tanto, como las comunicadoras, como ustedes, y bueno, que llegan a tantas partes del mundo. Amén, Padre. Gracias. Padre, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué le parece? Entonces yo le traigo la siguiente. Padre, una persona nos pregunta, ¿y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios para buscar la santidad? Bien, o sea, ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? Pues primero, obedeciendo lo principal que son los mandamientos de la ley de Dios y dejándonos guiar por la Santa Madre Iglesia. Eso es como lo principal, lo primero. El Señor nos ha dejado esa voluntad revelada que se nos brindan los diez mandamientos. De ahí la iglesia también nos da la mano para poder vivir profundamente eso que el Señor quiere que nosotros realizamos en nuestra vida. Y de ahí, en la voluntad divina que se nos va presentando a diario, pues es necesario, primero, ojalá se pueda tener un muy buen director espiritual, que es necesario para que compartiendo con el director espiritual, un sacerdote experimentado, sabio, nos pueda ayudar a encontrar esa voluntad de Dios. Eso sería lo ideal, lo primero, porque uno cuando se deja guiar, pues entonces el Señor le va mostrando el camino. Pero si de pronto no se tiene el director espiritual por el momento, hay un medio muy grande y eficaz de poder hacer la voluntad de Dios y es estar unidos a Nuestra Señora la Virgen María. Ella siempre nos va a conducir en el silencio de nuestro corazón, de nuestra alma, nos va a conducir a vivir la voluntad de Dios. Entonces es necesario, ojalá, que nos consagremos a Nuestra Señora para que de esa manera nosotros podamos dejarnos conducir por ella. Ella es, como tal, esa madre que nos cuida, que nos lleva siempre por el camino de la voluntad de su Hijo. Y lógicamente, pues la oración, el Señor en la oración, cuando uno saca momentos de oración diarios, el Santo Rosario, el Señor va colocando en el corazón qué es lo que debemos de hacer para vivir su divina voluntad. Muchísimas gracias, Padre, por todo ese conocimiento que nos imparte y cómo nosotros, a través de eso, podemos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Bien, acá le tengo una segunda pregunta. Una persona nos dice, ¿el Señor nos quitará totalmente la naturaleza humana y nos la reemplazará por la naturaleza angélica? ¿Quedaremos con algunas cosas humanas o no? Bien, el Señor nos dice en las Sagradas Escrituras que nosotros seremos como ángeles, pero no es que, o sea, seremos como ángeles. O sea, nosotros seremos semejantes a ellos, pero no es que nosotros cambiemos de naturaleza. Precisamente el plan divino desde siempre ha sido participar de Dios plenamente con lo que somos, humanos. Y ya eso nos lo da en primera instancia la Virgen María. Ella, en este momento, goza de la plenitud de Dios en el cielo, perfectamente humana. Por eso nosotros celebramos el 15 de agosto esta solemnidad, este dogma de fe de la Santa Madre Iglesia, que es el dogma de la asunción de la Virgen María a los cielos. Nuestra Señora sube en cuerpo y alma. Y entonces, si nuestra Señora sube en cuerpo y alma, es humana plenamente y está gozando de Dios plenamente como humana. Lo que el San Agustín nos decía, el Señor ha querido divinizarnos. El hombre está llamado por Dios a ser como Dios en lo divino. Y de qué manera en que nosotros amaremos profundamente con el corazón de Dios divinamente. Nos asemejamos a Dios en el cielo porque participamos totalmente de la divinidad, pero conservando nuestra humanidad. También lo podemos ver en el momento de la encarnación. Nuestro Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna, toma el cuerpo y el alma que fueron creados por Dios. Y humanamente, el Señor toma la naturaleza humana y a través de esta naturaleza humana nos redime. Pero también a través de su naturaleza humana, cuerpo y alma, el Señor nos quiere divinizar, santificar. De tal manera que hoy el Señor también, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, permanece con su cuerpo y con su alma en el cielo. Porque el Señor ascendió a los cielos. Entonces, nuestro Señor también nos va diciendo, o nos dice por la revelación pública que tenemos en el magisterio de la iglesia y en las Sagradas Escrituras, que está gozando de su humanidad. Su humanidad más bien goza de la divinidad en el cielo. Y nosotros estamos llamados a eso. A que siendo completamente hombres de cuerpo y alma, seremos divinizados y entonces seremos plenamente humanos, como el Señor lo quiso en un principio con Adán y Eva. Adán y Eva antes del pecado original, gozaban totalmente de Dios, de una unión con Dios plenamente. Gozaban de todos los dones preternaturales. Tenía una unión, una relación, una comunicación con Dios plena. Y lo que el Señor quería hacer es llevar al hombre a que permaneciese de esa manera para que en el cielo pudiese gozar puramente, santamente en el cielo. Entonces, nosotros no seremos, o sea, no se nos quitará nuestra naturaleza, sino que nuestra naturaleza será elevada a la divinidad y conservaremos completamente nuestro cuerpo y nuestra alma, pero siendo semejantes a los ángeles y a Dios en lo que son, en su esencia. Espíritus puros que aman plenamente, nosotros seremos seres humanos que amamos plenamente con el corazón divino del Señor. Guau, Padre, qué explicación tan, tan certera y tan clara, ¿no? O sea, porque nos respondió dos preguntas en una. Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, vamos con esta. Bueno, es una linda pregunta. A ver, en el cielo nosotros alcanzaremos los grados de santidad, o sea, el grado de santidad que nos merezcamos aquí en la tierra. Por eso es importante nosotros vivir en gracia de Dios, porque confesados, porque viviendo en gracia de Dios y ofreciendo nuestra vida, nuestros pequeños sacrificios, nuestras oraciones, entonces ya no estamos viviendo solos, sino que Dios, que es Cristo, que vive en nosotros, es nuestra Señora. Si estamos consagrados a nuestra Señora, es la Virgen María viviendo en nosotros y de esa manera pues alcanzamos ese grado de santidad que ellos anhelan, que seamos lo más santos que podamos. Pero concretamente para vivir o para alcanzar un máximo grado de santidad, lógicamente encontramos que en los santos hay una virtud marcada siempre. San Francisco de Asís, esa virtud marcada que es de la desprendimiento, una pobreza total. Vemos la humildad profunda del Padre de San Juan María Vianey, la virtud de la penitencia, del morir a sí mismo, del Padre Pietrelchina. Cada santo se ejercita en una virtud específica, pero es importante entender de que cuando uno ejercita una virtud, esa virtud, si sí se ejercita bien y divinamente, esa virtud nos ayuda a ejercer todas las virtudes. Pero como dice San Pablo en Primera de Corintios 13, sin amor nada soy. Entonces, la virtud que es la virtud teologal, que es un don de Dios, que nos eleva a lo máximo, es la virtud del amor, de la caridad. Que la caridad de Cristo viva en nosotros, en nuestro corazón, que todo lo hagamos por amor a Él, por amor a Nuestra Señora. Y esa es la virtud, pues, que nos elevará al grado de santidad que Dios quiera. Padre, qué sabiduría en esas respuestas. Gracias, Padre. Gracias al Espíritu Santo que siempre va soplando cuando uno lo necesita. Se siente. Dios, de verdad, Padre, muchísimas gracias. Y bueno, en estos momentos vamos a vivir un momento muy especial y es la comunión espiritual. Así que le pedimos, por favor, que nos la guíe y nos la dirige para que Jesús espiritualmente pueda venir a nosotros. Claro, sí que sí, con mucho gusto, con mucho cariño. Nos disponemos en el corazón. Y especialmente, adentrémonos a los sentimientos, a los afectos de Nuestra Señora la Virgen María. Imaginémonos a la Virgen María con Jesús en su vientre. Cuánto amor, cuánto amor no derramaba ella desde su corazón hacia Jesús. Cómo lo acariciaba, cómo lo abrazaba en su corazón. Cómo le hablaba con ternura, con bondad, con tanto amor, con tanta dulzura a su niño que le tenía en su vientre. Nosotros con esos mismos sentimientos, con esos mismos afectos, en este momento hagamos un acto de fe. Que el Señor vive dentro de nosotros. Somos bautizados y más aún si estamos en gracia de Dios, confesados y habiendo comulgado hoy o esta semana, el Señor nos participa de su naturaleza divina. Y es decir, nosotros nos volvemos sagrarios de Dios como la Virgen María. Entonces, hagamos conciencia de que Jesús vive dentro de nosotros. Y como decía la Santa Isabel de la Trinidad, hay tres personas divinas que viven dentro de nosotros por el bautismo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, en este momento, unámonos a ese Dios que nos ama tanto, con un acto de la voluntad, diciéndole al Señor, Señor, quiero amarte, ayúdame a amarte más, ayúdame a creer más, ayúdame a amarte como te amó y te ama la Virgen María y San José. Y con esos sentimientos y con ese amor profundo, podamos nosotros hacer esta comunión espiritual que nos enseña la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo profundamente en mi alma, en mi corazón y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Quisiera pedirle que a todos nosotros, todas las personas que nos están viendo, si nos puede regalar usted su bendición. Claro que sí, con todo el cariño le pedimos al Señor que les bendiga y que esta bendición les llegue a cada uno de ustedes, a sus familiares y que les colme de todas las gracias que más necesitan, especialmente un amor profundo a Nuestra Señora, a la Virgen María y un amor profundo a Jesús e Eucaristía que tanto lo necesitamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido una gran alegría, Padre, que usted nos acompañe en esta noche. Muchas gracias por todas sus enseñanzas. Esperemos y podamos contar con usted en una próxima ocasión. Con mucho gusto, encantado, hermanitas, de poder acompañarlas. Y bueno, bendiciones a todos y que sean muy santas, más santas de lo que son. Y pedirle a Nuestra Señora también, a todos los que le siguen, que los que les ven, que también invitarlos a que perseveren en el amor, en la fidelidad a Dios, porque la meta es el cielo y el cielo es Dios y la Virgen María, todos los santos y ángeles que nos están esperando con mucha alegría para participar por los siglos de los siglos con todos ellos. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga, Padre. Bueno, amén. La Virgen les acompaña. Amén. Bueno, continuamos con esta sección que es tan anhelada por muchas personas, la sección de los propósitos. Bueno, mamá, familia, y como dice la palabra de Dios, que todo el que quiera entrar al cielo debe ser como un niño. Así que hoy los propósitos los van a hacer los niños. Entonces, vámonos a los propósitos con nuestros mini cooperadores. Hola, familia Comunica. Ahora me llamo Juan de Juntel Duque. Estoy muy feliz de compartir en familia. El propósito para esta semana es que si vemos un jesucito en la calle que necesita de nosotros, ayudémosle y hagamos la obra de calidad para ganarnos el cielo. Como decía Santa Teresita de Calcuta, si ahí vemos un jesucito, es Jesús. Y tenemos que ayudarlos, darle de comer, arroparlo, cuidarlo, ¿sí? Hacer la obra para ganarnos el cielo. Chao, chao, familia Comunica. Ahora. Bueno, y Juan Diego nos decía ayudar a esos jesucitos, a esas personas de la calle, con algo y extender esa mano para ellos, ¿cierto? Vámonos con el segundo propósito. Buenas noches, familia Comunica. Ahora, mi nombre es Ana María. Perdón. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. Recuerden que para llegar al cielo se necesita un gran deseo en tu corazón y, claro, contando con la gracia divina. Entonces, mi propósito para esta semana es repetir constantemente esta pequeña ejaculatoria que dice así. Papá Dios, pon en mi corazón deseo de cielo. Chao, familia Comunica. Bueno, y Ana María en el segundo propósito nos dice, Padre bueno, pon en mi corazón deseo de cielo. Vámonos con el tercer propósito. Buenas noches, familia Comunicadora. Me presenta mi nombre es Ana María y el propósito de esta semana es alcanzar el cielo. Entonces, el propósito es tu niño, obedécele a tus padres porque cada acto que tú cometes bien es darle como una flor a la Virgen María. Y también no te olvides del Rosario, el Santo Rosario. Chao. Bueno, y en este tercer propósito Matías nos dice vamos a darle flores a la Virgen María con nuestros actos de obediencia. Todos somos niños ante los ojos de Papá Dios, ¿cierto? y vamos a tomar en esta semana el Santo Rosario como arma. Y vámonos para un cuarto propósito. Buenas noches, familia Comunicadora. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan José y estoy feliz de compartir en familia. En esta semana el propósito es tú, joven, que estás viendo este video te pido que seas muy agradecido con todo lo que te da Dios porque todo eso solamente viene de lo alto. Y también te pido que tú mismo rezes por los demás. Bueno, vamos a ser buenos hijos y a orar por los demás dice Juan José. Entonces, en este cuarto propósito, bueno y mientras se abren las votaciones en estos momentos vamos a cantar una canción muy bonita inspirada obviamente por nuestro santo San Felipe Neri dice así Yo tengo el mejor superhéroe y estás siempre junto a mí y aunque no lo puedo ver Él me está esperando en el Santísimo Sacramento es Jesús, Eucaristía y como Él quiero ser tiene muchos amigos yo quiero ser parte de ellos y un día jugar con Jesús en el, ¿cómo dice? Paraíso, paraíso yo quiero ir al paraíso Digo tú Paraíso, paraíso Yo quiero ir al paraíso Paraíso, paraíso Yo quiero ir al paraíso Paraíso, paraíso Yo quiero ir al paraíso Quiero compartir con María Mi madre Con los ángeles y con todos los santos Con San Pedro y San Pablo San Francisco y San Antonio Santa Clara, Santa Laura Santa María Goretti San Martín San Juan Bosco San Juan Bosco Santa Teresita Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Yo quiero ir al paraíso Paraíso, paraíso Yo quiero ir al paraíso Bueno, hoy ya tenemos un propósito ganador. ¡Vale, hermana! Y el propósito ganador es el número dos. Buenas noches, familia Comunicadora. Mi nombre es Ana María, perdón. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. Recuerda que para llegar al cielo se necesita un gran deseo en tu corazón. Y claro, contando con la gracia divina. Entonces, mi propósito para esta semana es repetir constantemente esta pequeña ejaculatoria que dice así. Papá Dios, pon en mi corazón deseo de cielo. ¡Chao, familia Comunicadora! ¡Qué lindo! Papá Dios, pon en mi corazón deseo de cielo. ¡Wow! Muy espectacular. Bueno, entonces ya tenemos este propósito, ¿cierto, hermana? En esta noche y bueno, hermana Martina. Una vez teniendo este propósito, queremos hacerles una gran, gran invitación. El día 29 de septiembre vamos a tener una Eucaristía muy especial en acción de gracias a Papito Dios por nuestra aprobación arquidiocesana aquí en Cali. Entonces, queremos invitarlos a todos ustedes para que se conecten. Vamos a transmitirla. Va a ser a las dos y media de la tarde, ¿cierto? Entonces, vamos a, mejor dicho, a hacer una acción de gracias todos unidos a Papito Dios en acción de gracias. ¡Qué lindo! Así que están totalmente invitados todos los que se quieran conectar a esa hora. Y bueno, pues ya para culminar este hermoso tema, quiero que desde sus casas alchen sus manos, escriban en el chat, ¿Quién ya se animó? ¿Quién quiere ir al cielo? Y pues, ¿Quién tiene esos deseos y anhelos de cielo? Yo, yo, si todos queremos ir al cielo. Y ya para concluir, quiero decirles y quiero animarlos y motivarlos que esta vida es un breve tiempo para merecer lo que el Señor nos tiene prometidos. Así que esforcémonos, luchemos, demos al máximo en cada momento, llevando la cruz que el Señor nos permite cada día. Claro, siempre con la mirada en el cielo, con los pies en la tierra, imitando a Jesús y con el corazón en el sagrario. Así como lo decía nuestra pequeña amiguita y familia, miembro de nuestra familia, Ana María. Y bueno, ya terminando este programa, queremos darle gracias a Papá Dios por habernos permitido estar con ustedes a lo largo de este programa. Queremos darles las gracias a ustedes por acompañarnos y pues darles la gracia también a todas las personas que se conectan por primera vez. Claro que sí. Bueno, y también les queremos hacer la invitación de que no se vayan a perder el próximo programa, porque el tema va a estar buenísimo. Nadie camina sol. Bueno, y también los invitamos a que se conecten con nosotros todos los días en nuestro programa radial, en vivo, a mediodía, hora de Colombia. Los estamos esperando para que se conecten. Bueno, y también un agradecimiento muy especial a todos nuestros cooperadores, nuestros minicooperadores y toda nuestra familia comunicadora. Muchísimas gracias a aquellos que son parte de nuestra familia con su talento. También a aquellos que nos hacen esa contribución tan bonita, tan especial. Aquellos que nos dan su oración, sus dolores tan importantes para nosotros, para el crecimiento de esta obra. Dios les recompense eternamente y también un agradecimiento muy especial para nuestro equipo técnico. Un aplauso también para ellos. Muchas gracias. Dios les bendiga eternamente. Bueno, muchas gracias querida familia y solo nos queda decirles bendiciones para todos. Que descansen. Que la bendiga. Vamos para el tiempo. Algunos piensan que nosotros somos financiados por entidades o por los canales que nos transmiten, pero no es así. Nosotros somos 100% financiados por nuestros cooperadores. Así que el secreto eres tú. Tus donaciones, por pequeñas o grandes que sean, significan mucho para poder llevar estos contenidos que tanto amas y que tanto se necesitan a la industria del entretenimiento. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues te invito a que escuchemos a algunas de nuestras hermanas que hacen parte de nuestro equipo. Con tu dinero, haciendo aportes puntuales o periódicos, no importa la cantidad. Si tienes maquinaria o equipos que nos ayuden a sacar adelante nuestras producciones, te las recibimos. También puedes donarnos tu tiempo. ¿Y cómo? Con asesorías, haciendo un voluntariado junto a nosotras. Y por qué no con tu trabajo profesional. Únete al servicio de este gran apostolado. ¿Sonido rueda? ¡Rueda! Con tu espíritu, orando mucho por nosotras, por nuestra vocación, por nuestra fidelidad, por nuestro apostolado. También con tu mortificación, ofreciendo las pequeñas flores de tus pequeños sacrificios para sacar adelante esta labor apostólica. Nosotros no alcanzamos a imaginar el impacto acumulativo que tienen miles de pequeños actos de bondad. Dios Padre necesita de tu generosidad para poder seguir realizando esos sueños que colocan nuestro corazón. Así como sucedió en el Evangelio, con cinco panes y dos peces, Dios dio de comer a toda una multitud. Y si tú haces parte del milagro, vas a recibir muchos beneficios. La forma más sencilla de apoyar nuestra labor es donando en línea. La donación en línea es rápida y segura y lo puedes hacer a través de Paypal, solo con un clic. Ingresa a nuestra página, comunicadoras.org y dale clic en dona aquí. Si quieres hacernos otro tipo de donación, escríbenos al correo que aparece en pantalla, info.comunicadoras.org y déjanos allí tus datos personales y tu forma de apoyarnos para sacar adelante esta labor de evangelización juntos. No lo pienses más. Si quieres recibir estos y muchos más beneficios por ser cooperador, apóyanos con tu donación. Dios te bendiga y multiplique tu generosidad con la alegría que solo viene de lo alto.